Arrancamos el mes de octubre con las entidades del campo renovando sus filas, en este caso hace muy poquitos días, tanto Federación Agraria como Sociedad Rural Argentina han renovado su presidencia, por un lado la continuidad de Eduardo Busi con los federados y Luis Miguel Echeverre reemplazando en este caso a Hugo Luis Biolcati en la Sociedad Rural Argentina. El campo que viene reclamando ya sus temas clásicos, sumado con el tema agua, el tema clima que ha castigado este año, aparentemente mantiene esta unidad con la comisión de enlace, es decir, estos intentos de diálogo por parte del gobierno de hacerlo de manera individual estaría descartado, es decir, que las propias entidades han reafirmado la continuidad de la comisión de enlace para cualquier mesa de diálogo que pueda presentarse con el gobierno. Por este lado, digamos, esto forma parte también del criterio de los nuevos que se suman a las autoridades del sector y por otro lado lo conflictivo que fue y como terminó en todo caso la elección de Federación Agraria, más allá de la interna que tuvo Eduardo Busi, también tuvo un protagonismo muy importante con la discusión que se está dando con la ley de semillas en este momento. Usted recordará que hay una iniciativa del Poder Ejecutivo que se está tratando de avanzar y por el otro lado la propia Federación Agraria con sus agrodiputados generando una legislación alternativa, es decir, una ley de semillas alternativa para discutirla también. Uno de los temas más debatidos es el tema de la ley de semillas con el mentado uso propio y todo lo que se viene discutiendo sobre el tema regalías. Pero este es el escenario en el cual la última etapa del año las entidades del campo reacomodan sus filas en las autoridades y también vuelven a sentarse otra vez como comisión de enlace netamente para seguir de cerca todos estos temas.